Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón en verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El cabellón y Zarder, el daño nuevo, no, no se mejoró Bueno, buenos días a todos, buenas tardes Bueno, la semana ha transcurrido con algún que otro problemilla Las lesiones durante cualquier semana de entrenamiento pues suelen ser habituales, lo que pasa es cuando recaen dos jugadores en el mismo puesto pues te trastocan un poco la forma de plantear la semana José Antonio Marco no ha podido entrenar en toda la semana Salvo milagros No sé si estamos en tiempos de milagros No podrá viajar a Oviedo Y sí, espero que Guillermo Corrales que los primeros días de semana no ha podido entrenar entrenó, se hizo daño en el tobillo Va a intentar hacerlo esta tarde, vamos a ver Espero que sí que nos pueda ayudar posiblemente no al 100%, pero sí que nos pueda echar una mano por el resto Hemos entrenado bien, sin problema, con bastante ritmo Leyendo cómo fue la victoria del viernes pasado Sacando conclusiones positivas e intentando mejorar en lo que me hicimos también Y poco más Oviedo, bueno, es un equipo en casa muy peligroso Una de las canchas más, donde la gente aprieta más de la liga Llevan dos partidos ganados y los dos más ganados En casa Un equipo con gente experta en la categoría Como Diego Fajardo O como Víctor Pérez Con dos jugadores de primer nivel en la liga Por lo menos es lo que está demostrando hasta ahora Que son su base Basas y Swin Que a mí me está causando una impresión excelente Parte de su juego ofensivo pasan por sus manos La fortaleza física de Trich en el poste bajo Y luego con jugadores que son capaces de abrirte muchos campos Con cuatros abiertos, como Van Witt Y sobre todo con Fernando Fernández Que tuvimos la suerte de tenerle el año pasado con nosotros Y me parece que es un equipo que va a ser muy complicado De ganar en tu marido ¿Se puede contar el equipo un poco de invitado sin falta? Bueno, si no pudiéramos contar ni con José Que es casi seguro Y con Guille, que es duda Evidentemente tendríamos un solo base Con los jugadores en ese puesto Tendría que asumir esa responsabilidad Pues bueno, echando una mano Ben Mofford y Luis Parejo Está claro que es ponerles una tesitura En la que normalmente no están acostumbrados Pero bueno, vamos a intentar recuperar a Guille Y si tuvieran que jugar de base cualquiera de los dos Pues lo haríamos hecho Ya hemos practicado y hemos intentado jugar En varias situaciones con ellos dos Por si se diera el caso ¿El equipo de año? Bien, sí, estamos muy bien Después de cuatro partidos ganar tres Estamos bien El hecho de ganar como se ganó el otro día Te da un impulso anímico Sobre todo por eso Por las ganas de ganar Y de creer Y de creer en la victoria hasta el final Y espero que todo Que mejoremos las cosas que nos estamos haciendo también Para poder competir en contraviedos Que ya digo que será un partido muy duro Como todos los desplazamientos Bueno, él está deseando Deseando empezar a entrenar Pero bueno, es una lesión molesta Aunque no tenga en sí una gravedad importante Pero es un sitio muy complicado Lo tiene irritado Le molesta al respirar Le molesta al poner pies en el suelo y correr Entonces, bueno, hasta que no esté completamente restablecido No vamos a arriesgar a que esa lesión pueda ir a más ¿Y por último, ¿tienes posibilidades? Sí, posibilidades hay Yo creo que si jugamos a buen nivel Podemos ganar a cualquiera Pero sí es cierto que Para ganar a Oviedo, a Prat A cualquiera de los equipos Hay que estar a muy buen nivel para ganar fuera Porque sobre todo ellos saben Tienen la conciencia de que en sus casas Pasa buena parte de la temporada que puedan hacer Y de todo Guayatriz también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!